Preciosura de mi corazón Mira, traigo un desastre Horrible porque ando en construcción En la casa Ando como loca Yo estoy quedando como loca Así que Por favor, mira, está sucio Y está Hecho un desmadre Para que pase una la vida Espectacular Esta señorita que está aquí Mira por su refil Ella es una muchachita muy tranquila Muy buena persona, me encanta que estés aquí Gracias, te deseo una feliz Se ve que no vives conmigo 24 horas Te deseo una feliz navidad Y quiero que todo tu entorno Y la paz reine siempre En tu hogar y en tu familia Al igual que a todas ustedes Son muchas cosas hermosas Gracias por estar aquí Hoy tenemos refil con ella señor Así que por tanto Cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!